¡Epa mi gente! Estamos listos para disfrutar estas fiestas con San Andrés y Comisar Pero mira como se mueven los peces en el río Pero mira como se mueven porque están juntitos Los panas están bailando como siempre en la esquina En las fiestas que se acercan, todos celebran la vida Pero mira como se mueven los peces en el río Pero mira como se mueven porque están juntitos Pero mira como se mueven los peces en el río Pero mira como se mueven porque están juntitos ¡Mi amor! Con San Andrés, para que baile como es La tía que siempre es en fiesta Y llena a todos de alegría Que más regalo quería Que estas fiestas siguen sentidas ¡Ay, pero qué rico! Pero mira como se mueven los peces en el río Pero mira como se mueven porque están juntitos Pero mira como se mueven los peces en el río Pero mira como se mueven porque están juntitos ¡Mi amor! Estamos juntitos, mi amor ¡Felices fiestas mi gente! Te lo desea San Andrés y Comisar ¡Vamos! ¡No! ¡See! ¡No! 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 ¡Cambio! No!